La Baila La Baila La Baila La Baila La Baila Vean el dibujo ahora La Baila Sera el presente inicial Cierto ¿Cuál es la resultante final? Soltó el resorte y ahora la Baila llegó con un patinado Vamos a la cajita, si la masa la movimos desde ahí, a lo mejor trabajando y subiendo. Vean que la distancia que llevamos a mano en nuestra gráfica, siempre ha estado desde la misma vela de la cajita que lo representé, de hecho esto se asume siempre como una partícula, así que no hay una distancia entre un puntoado o aquí, por si acaso. No, pero si lo dibujo aquí, o si lo dibujo aquí, esa distancia de esto es una partícula se asume que es una cosa súper pequeña. Vean que es prácticamente lo mismo, solo que ahora no llegué hasta la altura inicial, estamos trabajando con un triángulo un poco más pequeño. Y por el medio del elemento de tales, que uno lo usa inconscientemente, triángulos concluente, ese ángulo sigue siendo alto. Aquí vuelvo a tener un triángulo rectángulo. Y a este punto que es 2, ahora a este punto que regulamos de mano 3, la variación de la energía mecánica debe ser igual al trabajo hecho por el Rossi. Y observa que el trabajo hecho por el Rossi ya no era el anterior porque no llegó al mismo punto. Sería ahora x más D' la distancia que se recorre. ¿De acuerdo? Porque este es asumiendo que se detiene. Al recorrer la distancia, asume que ahí se detiene, la variación de la energía mecánica desde el punto 2 hasta el punto 3 es igual al trabajo de la fuerza no conservativa desde el punto 2 hasta el punto 3. En la energía mecánica entonces, en el punto 3 menos la energía mecánica en el punto 2, tiene que ser igual al trabajo hecho por el Rossi, que va a ser menos, va a ser negativo obviamente. Mi sub K, Mg coseno de alza por la distancia que recorre, que es esa x más D. Ok. Energía mecánica en el punto 3 es potencial. La altura que necesitamos es esta que está aquí. ¿Ves? Que sería, vamos a llamarla ahora, H' que sería la hipotenusa que es toda esta distancia, x más D' por el seno de alza que es esta altura. Sería entonces, Mg que multiplica a x más D' por el seno de alza que es la energía potencial aquí. A eso le va a restar la energía potencial en el punto 2 que es cuando se comprime el resorte. Una distancia de x que es el x, que es un medio de kx al cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ser igual a que el ex2000 más Mco. Y eso tiene que ser igual a él que es la capacidad sexual. O sea, tengo una foto como en mg, x de prima para acá, mg, x, más de prima, este paso es positivo, le queda eso multiplicando al seno de alfa más, pero en coseno de alfa. Seno de alfa más, menos un k, coseno de alfa. Aquí me falta el alfa, o como aquí, coseno de alfa, x más de prima, solo. Ahí me falta el alfa, entonces ya mi sub k, coseno de alfa, si mg todo esto multiplicó a esto, esto lo paso para el lado derecho y me queda allí un medio de kx cuadrado, como quiero es de prima, me mando todo lo demás a dividir, sería x más de prima, igual a kx cuadrado sobre, 2 veces ese 2 que está ya es este, mg, que multiplica al seno de alfa más, mi sub k, coseno de alfa. Y a esto, que está aquí, la x, esta positiva pasa a negativa, y me queda solo de este lado, mi de prima. Por parte de sub apuntes, vamos a chequear esto un segundo, vean cuál era la ecuación que obtuvimos nosotros del D, y cuál es la ecuación del D'. ¿Qué diferencia tiene? Busquen la ecuación que obtuvimos de la distancia D. ¿Cuál es la única diferencia que tiene esta bala de expresión? ¿Qué significa que ahora esto sea positivo y no negativo? Si esto antes estaba arrastrando, ahora puede estar sumándose, va a aumentar el denominador, y esta división va a hacer que sea una distancia más pequeña, que el anterior, tiene sentido que esta de prima sea menor a T, de burbos, sin números, sin valor fijo. Tú sustituye y saca la cuenta, ya con el tema que viene aquí, y también se está sumándose, sin valor fijo. ¡Gracias por ver el tema! ¡Gracias por ver el tema! Gracias por ver el video.